Abuela me preguntó Que cómo te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no Nunca olvidé tus besos Nunca olvidé tus manos Nunca olvidé tu pelo Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Ni que no te llames Ni que no te llames Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Teme en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber, ni tampoco pa' fumar Bebé, es que yo ya siento que es normal que Me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpear Gloria, tengo todos tus pases dando vueltas en mi memoria Cajiste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por tu memoria, vine del futuro, vamos a hacerlo en el de la orilla Yo te puse a beber, él te puso a llorar Casi no me concentro, me estoy muy nadal Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos a hilar Yo que no cuide, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al mundial Y ahora tú te vas y tú adiós Se quedó clavado con tu olor Te siento en tu habitación, dime dónde va Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bajo, te recame Pero porfa, no me pida que no te ame Ni que no te llame Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente Solamente dame Tu marcha fue dolorosa Tu marcha fue dolorosa Dame Dame Aro 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 Aro